El colectivo de la Facultad de Ciencias Médicas de Mayabeque ha tenido un papel protagónico en la lucha contra la COVID-19. En el marco de la conmemoración por el primero de mayo se reconoce a los trabajadores más destacados en la batalla que libramos hoy. El día de hoy estamos reconociendo trabajadores, trabajadores que por su altruismo, por la entrega, porque en un primer momento hubo temor y tuvimos que sentarnos a explicarles realmente cómo era la tarea. Trabajadores que hoy estamos reconociendo, ninguno es médico, ninguno es enfermera, todos son personal de servicio, personal de apoyo, que brillantemente, después de una gran capacitación y preparación que le dimos, subieron a hacer la tarea más importante que era la atención al paciente enfermo, no directamente porque directamente le tocó a nuestros médicos y enfermeras, sino esa atención a lograr que las condiciones higiénicas de los locales sean las adecuadas, que es donde más riesgo biológico existe, a lograr que le llegaran los alimentos con calidad en el momento oportuno y a lograr, como les decía, que los niños tuvieran una atención diferente y por eso hoy estamos reconociendo trabajadores que con su entrega y dedicación se pusieron expuestos en zonas rojas y que felizmente no tuvieron ningún tipo de complicación. El enfrentamiento a esta pandemia depende de muchos, desde WINE, Sandra Cabrera, en directo.